La lucha sigue, Ayotzinapa vive, la lucha sigue, Ayotzinapa vive, vive, la lucha sigue y sigue. Buenas tardes compañeros, soy padre de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Nosotros demandamos el gobierno mexicano, porque nos reprime, nosotros como padre de familia respaldamos a los pedregales, a la gente de esta colonia. Nosotros invitamos todas las organizaciones que se unan a esta lucha, porque esta lucha es de todos que tenemos, que estamos aquí y el gobierno nos reprime. Pues eso es lo que estamos difundiendo en este momento, yo estoy difundiendo en este momento, que se unan a esta lucha, porque esta lucha es de todos. Compañeros, aquí estamos, esta lucha no vamos a dejar que haga un solo, sino que la unión de todos, toda la gente de aquí, de esta colonia, de todas las organizaciones que se encuentran. Porque nosotros nos están solidarizando todas las organizaciones, diferentes partes de aquí, de la ciudad de México y de otros estados y de otros países también. Y nosotros también no vamos a dejar la gente de aquí de Pedregal, siempre vamos a estar con ellos. Y también ellos nos están respaldando y todas las organizaciones también nos respaldan. Y por eso damos gracias a toda la gente que se encuentra en este momento con nosotros. Muchas gracias compañero. Esta lucha va a seguir hasta la victoria. Gracias, muchas gracias.